Bueno, saludos mi gente, aquí van con el Giga, oye les tengo algo bien bueno hoy porque vamos a estar hablando de, bueno les voy a estar trayendo mi review de Final Fantasy 7 Remake, ya tuve la oportunidad de terminarlo, ya subí mi podcast, hice un review bastante largo, casi 40 minutos, así que sigan mi podcast Giga Bytes con Y, Giga Bytes Podcast lo pueden encontrar en iTunes, lo pueden encontrar en Spotify, en TuneIn Radio, literalmente en todas las plataformas de Giga Bytes, de podcasting, pueden encontrarlo, suscríbanse porque estoy subiendo varias cosas, varios podcasts semanales, hablando de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento y todo eso, así que vayan, suscríbanse y comenten, porque quiero saber que ustedes piensan de esto, pero hoy les tengo finalmente mi review de Final Fantasy 7 Remake, y mano, de verdad que estoy bien contento que tuve la oportunidad de jugarlo con tiempo, quiero decirles a todos que si lo preordenaste de manera digital, ya tienes la oportunidad de descargarlo, hacer un preload, ya la gente de Square Enix, pues básicamente, picaron alante y dijeron, mira, ya pueden hacer el preload del juego para poder entonces jugar disculpen, este, y mira, tengo que hablar varias cositas del título, primero de todo, mucha gente sabe que este juego es episodico, esto se anunció hace varios años ya y ya finalmente ahora el 10 de abril va a estar llegando para todo el mundo, hay algunas personas que ya lo están recibiendo que Square Enix, por todo este revolución de todo lo que está pasando ahora mismo alrededor del mundo, ellos dijeron, mira, sabes que vamos a hacer, nosotros vamos a lanzarlo antes de tiempo, para que si te llega antes, pues entonces tienes la oportunidad de jugarlo, si no, pues para muchas personas, por lo menos los que compran las copias físicas, pues que tengan la oportunidad de recibirlo lo más cercano posible a la fecha de lanzamiento. Eh, que es el 10 de abril, así que, eh, para recalcar, este título es un remake de Final Fantasy VII, pero es episodico, y aquí yo quiero aclarar varias dudas, porque he visto mucha gente que está comentando, la verdad es que no podía hablar de esto, y no voy a estar dando spoilers, pero, eh, a mí me tomó terminar este juego, y no, no hice todo, se me quedaron algunas cosas de terminar unos minigames, como que en los niveles más altos, o sea, todavía me queda contenido, no, no llega a los, a los personajes al nivel más alto tampoco, eh, y me tomó casi unas 45, 46 horas terminar el juego, o sea, estamos hablando de una, una experiencia bastante sustancial, estamos hablando de un juego que tiene mucho contenido, eh, los que ya probaron el demo saben que este juego está bien impresionante, tienen, tiene, eh, eh, muchos detalles, muchas cositas nuevas que, que le añadieron, eh, primero de todo, ahora mezcla, eh, lo que es la estrategia, con el combate de acción, que hemos visto en otros títulos recientemente, el juego se ve impresionante visualmente también, hay que recalcar eso rapidito, pero, eh, pero me gusta mucho lo que hicieron con el combate, y como, como, como bregan, eh, con, con los upgrades de la arma, eh, 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 rapidito, el juego está bestial, o sea, el juego está impresionante, pero tengo que decir, me gustó mucho el combate y me gustó mucho cómo hacer los upgrades, el materia, para los que no sepan, son unas esferas que tienen diferentes habilidades algunas tienen ataques elementales no físicos, pero ataques elementales como fuego, hielo, electricidad viento, y tienen algunas materias que son de apoyo para curativo, de defensa barrier y todo eso y algunas que son de estatus que te dan más velocidad, puedes ponerle el enemigo a dormir, a envenenarlo puedes hacer diferentes cosas y puedes mezclar esta materia en los espacios que tiene cada una de las armaduras y cada una de las armas de los personajes, mientras vas progresando por el juego, ahora mientras tú tienes esta armadura, esta materia las tienes puesta en tu armadura o siempre la tienes con el personaje y la estás utilizando en combate, van aumentando de experiencia y entonces aumentan en poder, o a veces evolucionan y se convierten en otras cosas esto es algo que se hacía en Final Fantasy 7 originalmente y para mí siempre ha funcionado esto está bien nítido, esto es algo que yo creo que muchas personas no... ¿cómo les digo? es algo que quizás muchas personas lo toman por hecho ya que ha pasado tanto tiempo pero la realidad es que cuando lanzó originalmente Final Fantasy 7 esto era revolucionario o sea, esto fue una de las cosas que realmente cambió el género de RPGs en cuanto a cómo se controlaba por lo menos los juegos de Final Fantasy y cómo tú hacías los diferentes upgrades ahora una cosa que me gustó mucho es que de la manera que implementaron los summons es diferente a como era originalmente que era un ataque tú tirabas el ataque cuando llenabas la barra y ya ahora ellos entran a la batalla contigo y pues tú tienes la oportunidad de utilizando el ATV Bar que todavía lo tienes aunque estés utilizando el modo de acción el actista en Battle pues se va llenando la barra entonces tú puedes atacar los diferentes enemigos tienes dos ataques por cada uno de los summons y cuando se acaba el tiempo que ellos están en el combate contigo pues entonces ellos hacen su ataque poderoso final y se van obviamente si derrotan a los enemigos pues se acaba la batalla y si no pues no no pudiste hacer nada simplemente se acaba el combate o sigue el combate dependiendo cómo ha sido tu situación en el caso de otros juegos que han salido de Final Fantasy modernos yo creo que a veces la narrativa estaba media rara yo creo que lo que hicieron ahora en Final Fantasy 7 Remake hicieron una narrativa bien coherente que de por sí se siente muy bien no se siente como simplemente como que picaron Final Fantasy en varios episodios que no sabemos cuántos van a ser de por sí pero en con Final Fantasy 7 Remake ellos lo que hicieron hicieron una narrativa bien coherente cuando tú terminas el juego todo se siente como parte de un solo título si nunca hubieras jugado Final Fantasy 7 y juegas este título tú pensarías que esto es lo que pasa en la narrativa y pues quizás viene una segunda parte más adelante o sea nunca se siente como que como que dividieron innecesariamente el juego para sacar más dinero nunca se siente como una experiencia que que está hecha para pues para para que la gente gaste más dinero en la serie de verdad se siente como una experiencia completa y si eres fanático de Final Fantasy y de estos personajes que son de los personajes más icónicos en la industria yo creo que vas a estar bien contento con lo que estás viendo en Final Fantasy 7 Remake tengo que hablar también un poquito de la música y los visuales visualmente obviamente son impresionantes lo jugué en las dos versiones del Playstation 4 en el Playstation 4 Pro y también tuve la oportunidad de jugarlo en el Playstation 4 de lanzamiento y sinceramente corre muy bien en las dos plataformas no tengo ninguna queja ninguna de las dos no en ningún momento pensé mira pues esto es algo que yo pienso que afectaría la experiencia del Final Fantasy original o dañaría lo que es Final Fantasy en cuanto a lo que sucede con el juego no mano la realidad es que si tú comparas lo que pasó con Final Fantasy 7 en el juego original de 1997 con lo que está pasando ahora con este título y la diferencia al tú incluir lo que son las voces al momento de tú incluir lo que son los visuales al momento de tú posicionarte dentro de este mundo y darle un toque diferente a algunos de los personajes a lo que hemos visto yo creo que hacen una experiencia bien buena y son bien cuidadosos realmente como trabajan con esto yo sé que mucha gente se quejó con Advent Children con Final Fantasy y también con la película que fue la otra de Spirits Within que hicieron de Final Fantasy 7 porque se fueron muy técnicos o se fueron muy hicieron muchos cambios a lo que es la narrativa regular y le quitaron un poquito el sentido de aventura y entretenimiento que tenía Final Fantasy 7 bien similar a lo que pasó con las percolas de Star Wars hasta un punto ahora yo estoy feliz de que lo terminé se compara muy bien con el original el original en cualquier lista que tú cheques siempre va a estar posicionado entre los mejores juegos de la historia específicamente en el juego de los RPGs para mí es el mejor RPG que yo he jugado en mi vida fácil Final Fantasy 7 cambió por completo mi percepción de lo que eran los RPGs yo anteriormente había jugado los dos primeros Final Fantasy había jugado Dragon Quest para el momento cuando jugué Final 7 los juegos de Cyclops Man había jugado varios títulos del género de los RPGs pero de eso a brincar a Final Fantasy 7 fue un brinco inmenso además de que salir un poquito de los elementos de fantasía y mezclarlo con ciencia ficción y con steampunk yo creo que fue una excelente decisión y en este juego específico en el remake me encanta todo lo que hicieron hay momentos bien extraños como todos los JRPGs que son lo que llaman quirky que son extraños que tú te quedas ok alguien está un poquito mal de la cabeza que está haciendo este juego pero de una buena manera de verdad que el juego me entretuvo mucho toda la experiencia de juego las 45 46 horas que jugué como les dije sin terminar todo me encantaron me gustó como cerraron cerraron de una manera bien elegante no cerraron cortamos aquí próximo episodio los que se acuerdan de Lord of the Rings cuando salió la primera película a mi me encanta realmente me gusta mucho la trilogía de Lord of the Rings pero como cerró el primer capítulo cerró un momento que tú decías en serio lo van a dejar ahí como que por qué no expandiste un poquito hiciste algo diferente es la manera como es pero aquí yo creo que lo cerraron de una manera excelente no hay mejor manera para haber cerrado este título que lo que hicieron aquí con Final Fantasy 7 Remake el juego está sinceramente espectacular los minigames están súper entretenidos hay de todo un poco hay mucha variedad dentro del juego o sea que simplemente tan simple como esto tú gastas el demo lo más seguro y si no lo has jugado pues el demo está en Playstation Network como les dije si lo preordenaste descárgalo ya porque el file es bastante grande son ochenta y pico de gigabytes y yo creo que esto es un juego que la gente va a estar comprando el soundtrack yo creo que vamos a ver mucho cosplay de este juego que ya lo hemos estado viendo por mucho tiempo pero hay unos cambios estéticos en algunos personajes nada drástico pero como se ven más reales que lo que habíamos visto anteriormente incluso en las películas pues tenemos una nueva perspectiva de lo que es el título yo creo que esto simplemente se para justo al lado de Final Fantasy 7 en cuanto a lo bueno que es el juego y otro clásico este es de los mejores juegos de esta generación este título hasta el momento con todos los juegos buenos que ha lanzado este año yo creo que este es mi juego del año por el momento y va a estar difícil tumbarlo aunque por ahí viene The Last of Us no sabemos si va a estar este año o no pero también viene Cyberpunk vienen varios títulos y de verdad estoy bien contento y gracias a la gente de Square Enix que envió una copia anticipada antes del lanzamiento para reseñar que hay que mencionarlo obviamente pero la verdad es que el juego de verdad me impresionó totalmente de pie a cabeza es de esos pocos juegos que uno está uno para de jugar y se queda pensando quiero seguir haciendo esto ah si hubiera hecho ese combate de esta manera los boss battles están buenísimos el combate me encantó de verdad que yo sé que muchos de ustedes lo jugaron en el demo pero es que se expande tanto y tanto y llega un momento que se convierte en una experiencia tan placentera tú poder mover y utilizar la estrategia de todos los personajes juntos contigo y sus diferentes habilidades y ya tú sabes cómo va a atacar un enemigo y tú ves cómo se está desenvolviendo el combate y tú dices mira necesito usar esto con Cloud y necesito usar esto con este otro personaje y necesito usar esto con otro personaje además de que y lo menciono en el podcast que pueden chequear como les dije ese review es bien completo hablo literalmente de todos los detallitos pequeños sin ilmen spoilers yo nunca doy spoilers así que no se preocupen pero pienso que una de las cosas bien brutales que hicieron en este título específicamente es que Sephiroth siempre ha sido uno de los mejores villanos del gaming pero de la manera que lo presentan aquí aunque siempre está o la mayoría del juego está atrapastidores sin ilmen spoilers obviamente los que han jugado Final Fantasy 7 saben que él realmente no se presenta full hasta el final y estamos viendo un lado de Sephiroth que lo compararía con Darth Vader en cuanto a lo amenazante que es o a Voldemort o a Sauron en la serie de Lord of the Rings es un personaje que aunque no esté presente físicamente al momento siempre carga un peso y siempre carga ese sentido de peligro que uno ve cuando se presenta a estos personajes así el personaje desde el diseño del personaje está brutal obviamente las armas se ven brutales el Buster Sword y las diferentes espadas que tú consigues de Cloud se ven impresionantes el diseño de la ropa y de las armas de Barret de Tifa de Aeris y de todos los otros personajes que vemos dentro del juego están impresionantes todo el mundo ha visto los trailers todo el mundo ha jugado el demo lo vas a comprar lo deberías comprar sí esto es un juego que tienes que comprar esto es un must buy para Playstation 4 por supuesto va a estar llegando el año que va a tener un año de exclusividad lo va a estar llegando para otras plataformas pero esto es un juego que hay que jugar ya que no te dañen algunas de las cosas que han sucedido si nunca jugaste Final Fantasy 7 realmente no importa puedes disfrutártelo igual yo personalmente me dieron ganas de jugar nuevamente Final Fantasy 7 el original y quiero terminar todas las diferentes cosas que están pasando en este juego este es un juego que fíjate yo creo que amerita sacarle el platino buscando todo y como les dije ya son más de 40 y pico de horas 45 horas más o menos 45, 46 horas sin terminar todo no ser por certeza de los trofeos porque los jugué en el Playstation 4 Pro hoy en el regular y como todavía no están los trofeos arriba pues se mantienen en las consolas hasta que no hagan el update del día del lanzamiento y activen los trofeos como tal pero se lo recomiendo 100% el juego está buenísimo yo creo que para un juego que lleva tanto tiempo en mente del consumidor y que ha tenido tanto tropiezo y ha tenido tanto atraso y se ha tardado tanto en lanzar las posibilidades de que este juego no llenara expectativas eran inmensas pero de la misma manera yo creo que llenó las expectativas de una manera inmensa y el juego está buenísimo es 100% recomendable se lo van a disfrutar de pie a cabeza quiero que comenten cuando tengan la oportunidad de jugarlo compartan y como les dije ahorita si quieren ver mi review completo bien 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 condensado con toda la información que quieres saber del juego busca mi podcast Gigabytes Podcast en todas las diferentes plataformas suscríbete también para ver todas las cosas que estoy subiendo estoy subiendo mucho contenido semanal en el podcast y también acá en video así que muchas gracias a todos ustedes continúen comentando compartiendo y si va a comprar Final Fantasy 7 dime lo va a comprar no lo va a comprar está loco que llegue ya lo bajaste ya te llegó por favor sin spoilers mucha gente no lo ha jugado el juego del 97 y mucha gente no ha jugado esta versión así que Orillo nos vemos soy Iván Cono del Giga y seguimos jugando